¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están amigos del fútbol? ¡Bienvenidos! Y como siempre, gracias por acompañarnos para vivir la final de esta competencia donde estos dos equipos lucharán de igual a igual para levantar el trofeo, para quedarse con la gloria, para entrar en la historia. Les cuento que el ambiente que se está viviendo en el estadio es increíble. La emoción, los nervios, la ilusión de toda esta gente se hace presente en cada rincón de este escenario. Créanme que aquí, hoy más que nunca, es donde realmente vive el fútbol. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡La orden del árbitro! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos, disfrutamos! ¡Están jugando la final! Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. ¡La jugada profunda! ¡Gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Será este el gol que lo lleva a la gloria! Es verdad, marcó el gol. No vamos a retarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falló. Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho. ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Cuidado, cuidado! Este avance puede ser peligroso. ¡Es un pase! ¡Le pegó al arco! ¡Gol, gol, 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 gol! Calculó muy bien para quedar habilitado. Entró y salió. Correctísimo. Y agarró genial. ¡Equí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontró rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Estiraron la diferencia a dos goles. Atención, está bueno, le dio el arco. Un buen disparo, pero Iguay se ha terminado esta primera parte. Es el final del primer tiempo. A continuación, Diego Fernando Latorre reflexiona, te cuéntate, lo analiza, cómo vio la primera parte de esta gran final. Siempre es bueno irse al descanso ganando, más en una instancia como esta. Yo creo que en el segundo tiempo tienen que salir a buscarlo de entrada para no complicarse. Están dos a cero arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. ¡Ahí va el disparo! ¡Un gol más, Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show para el recuerdo de los hinchas! ¡Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. El partido está tres a cero ahora. Para que alguien llegue. Gran sacrificio, aunque esta vez no pudo rematar. ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Tremendo gol! ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Rompense las manos, señores! ¡Partido para el cuadro! ¡Demasiado fútbol con una jornada! ¡Qué regalo de la defensa! ¡Lo dejaron cara a cara con el arquero! ¡Ay, ay, ay, la defensa! Marcaron mal en esta. Le dejaron el gol en bandeja. Van a tener que trabajar eso durante la semana. Porque no pueden dar estas. Las ventajas. Con este gol, se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota, generó una situación de gol. Tiene el partido totalmente controlado. ¡La juega profunda! Cuidado, que aprovecha la posibilidad. ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor de gol! Bueno, tranquilos, muchachos. Un poco de piedad, porque los están liquidando. Bueno, esto ya es humillante. Y por como están jugando, me parece que van para más. ¡Cuatro goles! ¡Ya ha convertido en lo que va del juego! ¡Quién lo para este muchacho! ¡Oh! Me parece que se vio un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. En ese pase largo, que bien se desmarcó por afuera. Va jugando por dentro. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Reciben zona peligrosa. Está dentro, arco. Y con esto último, llegamos al final del partido. Se ha terminado. Es impresionante la alegría que se vive en el estadio. Era el objetivo y lo consiguieron. Con ustedes, el nuevo ganador de la Copa Colami. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar. Es el momento de festejar y de levantar la Copa. ¿Qué tanto les costó conseguir? No, 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 no.